En el discurso de la conmemoración de los 201 años de independencia, Patria y Presidente de la República, Nayib Bukele, anunció que competirá para las elecciones presidenciales de 2024. De acuerdo con la resolución de la Sala de lo Constitucional, el mandatario debe dejar su cargo seis meses antes de los comicios. Toda la población salvadoreña lo estaba solicitando y pues todos estamos también en toda esta disposición de apoyar esta candidatura del presidente Nayib Bukele. Y eso creo que cualquiera, hasta un niño lo puede entender, pero ellos quieren ocultar ese artículo y no quieren permitir o analizarlo, digamos, en los medios de comunicación. Pero sabemos que el pueblo salvadoreño comprende, desea y llevará a buen término este proyecto político. El diputado del partido Arena, Mauricio Linares, dijo que la Constitución de la República prohíbe la reelección presidencial. Si él quería reelegirse, se hubiera hecho la forma correcta como se debería de hacer. Hablan del Estado soberano, que es el pueblo, y estoy muy de acuerdo, pero también hay que tener algo muy en cuenta, que hay leyes que nos rigen. Mientras tanto, la parlamentaria del partido FMLN, Anabel Belloso, explicó que el Tribunal Supremo Electoral es el encargado de devolver las condiciones de los candidatos. Y al ver, obviamente, que quien ahora está ostentando el cargo de la presidencia de la República busque una reelección, desde ahí ya no cumple con los requisitos que la Constitución mandata. Para Teleprensa Canal 33, Santiago Hernández.